Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue Sigue, que sigue la fiesta El himno que se muestra en hacer Por este éxito de mochila Para que no vayan, para que no voces A nuestro andar estreller Que no doblegará el viento Seguiremos así, campeando En este criollo El sentimiento y el saco Que hay en los paisanos Que no vayan, para que no vayan Que no vayan, para que no vayan Que no vayan, para que no vayan Que no vayan, para que no vayan